La Fiscalía General del Estado presentó el Manual sobre Derecho Penal Ambiental Ecuatoriano que busca prevenir y sancionar delitos contra la naturaleza. El objetivo del Manual sobre Derecho Penal Ambiental es servir de guía a los administradores de justicia en la aplicación del Código Penal que está vigente desde 2014 sobre los delitos contra la naturaleza. Así lo explica Silvia Castro, asesora de la Fiscalía. Brindando los argumentos necesarios para su fundamentación en procura de obtener las sanciones correspondientes cuando el bien jurídico tutelado ha sido lesionado o ha entrado en un potencial riesgo adelantando así la barrera de protección en materia penal. Según el experto de CES Sherfed, Hugo Echeverría, el manual recoge asimismo los derechos y deberes de la población y las garantías que debe tener el Estado ecuatoriano en el debido proceso en estos casos. Los ciudadanos tenemos el deber constitucional de conservar y actualmente de respetar a la naturaleza y el Estado tiene como un deber primordial, conforme reza el artículo 3, numeral 7 de la Constitución, la protección del patrimonio natural del país. Echeverría añade que en el país ya existe un caso sancionado por pesca industrial en las zonas protegidas de las Islas Galápagos. Captura no autorizada de tiburón como parte de una actividad industrial de pesquería que está prohibida en la Reserva Marina. Así es que este caso se lo procesó ante la justicia ecuatoriana y en el año 2015 hubo una sentencia condenatoria de dos años de prisión para el autor y de un año de prisión para los cómplices. En el manual se busca asimismo establecer guías para el cumplimiento de la Constitución del Ecuador que plantea a la naturaleza como un sujeto de derechos. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.